No me he visto Buenas tardes muchachas Como se encuentran todos Feliz y bendecido día Digo aquí ya son las Las dos de la tarde Me andaba Ponte agarra para ver si me lo ve Porque dime todo que ponerme Me andaba lavando las greñas Ahora me voy a secar los cabellos No me voy a hacer rolo hoy Me lo voy a secar con la secadora Y luego me voy a pasar la plancha Que yo estoy lista, bañada Tengo un vestido Pero como es muy corto Me puse Una licra debajo Y ya casi nos vamos Hoy por aquí es sábado, vamos con el mami Porque mami está libre Sábado, domingo y lunes Vamos hoy para allá El domingo también y el lunes también Porque aquí es día de fiesta Mientras tanto me voy a pasar la plancha Y le grabo ahora Miren, no me barré por favor Los niños están barriendo Para poder irnos para donde mami Y yo me voy a sacar un poco el pelo Y nos vemos ahorita Cuando estemos todo listo Buenos días muchachos ¿Cómo amanecieron? Miren cómo amaneció El día de hoy En Santo Domingo Super gris, super nublado Y lluvioso Salí Solo a las 7 de la mañana Yo salí Porque tenía que buscarle Estas medicinas A Lani Que está mala Está preta Por eso no que salí Ahora voy para allá arriba Miren cómo yo salí Ojo de qué Disculpen la oscuridad Es que está bien nublado Está nublado Y se ve como Como neblina De frío que hace Maldita Te la ve para allá Lani Ven que ya traje La gondita y la medicina ¿Quieres eso? Vamos para el médico ¿Eh? ¿Cuál le hago quiero? Déjenme poner la... Permiso ¿Quién le preguntó al hombre más rico del mundo? Que ella está mal Pero cuando ella pasé Ella llora hasta de tu mirada Cuando no puede llorar Ella llora de todo De todo Sabiendo que no puede llorar Ella llora de todo Yo te estaba llamando Sí, yo te estaba llamando Para preguntarte Si ya le estaba Porque ya le tiene Con el entero con el otro lado Sí, pero Papá No lo aprende O sea, está prendido Por ahí que se me cierra Porque ella no te entiende MMM Y si ella ya estaba Preparo Yo no te entiende Yo no te entienda Que esta vai Que esta va en el otro lado ¿Cueve el sabor? Usted tuvo el sabor ¿No se据ó el sabor? Sí Sí ¿No se据ó el sabor? Sí Yo se le trajo la voz ¿Que esta va en el otro lado? ¿Es que este es sabor lo que dice? Sí Sí No, ella puede La foto es la otra vez. Prega. ¿Quién eres la profesora? ¿La otra vez, hermano? ¡Pregale! Número uno… ¡Dale! ¡Dale! Y dale otra vez. Lo das a la mirada de ti. ¿Ya? ¿Ya se lo habrá puesto? No se lo habrá puesto Ya abrí los monedas Ya, lo pongo ¿Puedes ver qué? ¿Qué? ¿Vuelve? 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 ¿Puedes ver qué? Porque yo no puedo beber Ahora no puedo beber nada No Quédate ahí, yo no puedo beber agua Se te va a poner pulmón Quédate con el alto ¿Usted quiere ir para acá? ¿Qué te quiere? ¿Y más ñoña que se pone? Esta brisa de ayuda Lo amaño Claro, esa brisa estaba haciendo demasiada brisa ayer Y muy fría ¿Y ella no tiene una brisa? Claro, ella tiene, para mí se me olvidó Por si no sé, yo le podía aportar un poco así a él Claro Mire, este es arriba, este es lo más rico que se me ha dado a él Es que él era al lado del campo Ahí en el... El niño estaba de cubierta, ¿no? Sí... Y entonces, este que llegó en la calle, pues ya no quiso entrar Y yo entró y llegó un poco a comer Cuando él fuera en el patio, ya estaba ahí en la calle, poniendo esa brisa ¿Eso es a él? Sí Sí ¿Qué se levanta a la mañana? ¿Qué se levanta a la mañana? ¿Vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos? ¿Qué vamos a hacer? Ay, con Adrián no cuente mucho por la mañana Con Adrián no se puede contar por la mañana ¡Arián! Jesús Sí ¿Vamos a hacer desayuno? No sé No sé ¿Qué te puedo desayunar? Yo ¿Qué? Yo 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 ¿Eso se hace de desayuno? ¿Eso se hace de desayuno? ¿De desayuno? ¿De desayuno? ¿Te repito de las nueces? ¿De desayuno? ¿Dónde te lo vas a decir que con chocolate se salga? ¿De desayuno? ¿Pero no te lo vas a decir? Bueno, está como de desayuno. Al decir que es un chocolate. ¿Ese madre de desayuno está al lado? ¿Eso se hace de desayuno? ¿Eso me fue de mala? ¡Mala! ¡Mala! Me caí pesado. ¿A qué? ¿Desayuno dulce? Tengo que hacer desayuno para... ¿Complejo el deseo de desayuno? ¿Eso me mata? Chocolate Y de que arena Todo esto me mata Miren muchachas Yo estoy sola en la casa Y ya yo limpié Totalmente La casa Hoy por aquí es domingo Esas cositas son de la muchacha De mis hermanos, de los niños Que se las van a llevar ahorita Esas son toallas De la cocina que la puse ahí Que tengo que entrar a la lavadora Y la cubeta ahí la cosa De yo trapear Y por aquí Disculpe si la marea Por la cocina ya está Todo recogido Esa es la bandeja del bizcocho Que yo la friego Y unos panes que hay ahí Y una taza de agua Que es... Que me la voy a tomar ahora mismo Yo les quería mostrar Que para eso fue que encendí la cámara Disculpen mis ojeras Ahí que se notan horribles Horrible, horrible se notan las ojeras Yo quería mostrarles, miren Ayer me estuvo poniendo la mascarilla nuevamente Y miren como quedó el pelo Súper suavecito Bien hidratado Y con mucho brillo Miren Las canas que no se quedan Yo tengo muchas canas Y miren el pelo ahí Súper suavecito Y súper bien hidratado Y tiene mucho brillo Miren Yo me voy para el cuarto Porque yo estoy viendo Una serie Mientras los niños Andan con mis hermanos Que forman una actividad Que había de niños Y me dejaron sola Alani Después que ustedes la vieron esta mañana Alani está mucho mejor Después que le puse la bombita Ella se durmió Como por una hora y media Se levantó Se desayunó Y la verdad que está mucho mejor Alani Ella sufre de asma Pero su asma es climática Si A ella si Pero A ella le afecta mas Cuando hace calor Ella se pone mas No mas mas Sino que se Se congestiona frecuentemente Cuando hace calor El frio a ella No la congestiona tanto Pero Verdaderamente Lo que la enferma Es cuando Por ejemplo El día como hoy Un día hace calor Otro día hace frio Hace calor Entonces eso A ella La congestiona un poco Ayer Fuimos para donde mames Y ella corrió Mucha brisa Porque Ayer estaba haciendo mucho viento Y estaba súper nublado Ustedes ven como Ustedes vieron El día La mañana Que estaba lloviendo Que yo salgo Con una toalla Y todo Yo les voy a mostrar Como esta ahora mismo El clima Les voy a mostrar Como esta ahora mismo Miren el sol Miren como esta el clima Miren Se ve nublado Porque hay muchas nubes Pero como quieras Sale el sol Ya entra Miren el piso Ve que ahí El sol esta fuera de un lado Y de otro lado No esta fuera Entonces el sol sale Entra y asi Y por esto Es que los niños Se suelen Enfermar frecuentemente Yo voy a seguir viendo mi serie Eh Nada mas la aprendí para Mostrar el pelo Me encanta Le voy a decir algo Cuando nosotros fuimos A A la piscina Para el cumpleaños de Adani Eh Esa agua tiene mucho cloro Ustedes saben La piscina siempre tiene mucho cloro Entonces yo tenia el pelo duro Súper duro Súper duro Súper duro Súper duro Pero pelo Me molesta ya tener el pelo como Sucio 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 Ya me estoy acostumbrando a esto Tener siempre la cabeza arreglada Aunque no me lo suelte el pelo Pero siempre tener el pelo como limpio Porque yo me lavo la cabeza Eh Cada quince días Si Cada quince días Yo me la golpeé Dos veces al mes Hay muchas personas que se la lavan diario Pero a mi no me gusta mojar mi pelo diario Claro Todo es costumbre Y como a la gente le gusta llevar su pelo Mi pelo no es Súper grasoso Así que yo te puedo decir que Que Eh Se va a ver como sucio así ¿No? Así como esta Yo puedo durar un mes con el pelo Así suelto Y así usted me lo va a ver Hasta un mes puedo durar con los cabellos así Pero Eh Me gusta más hacer ver mis moños Si Yo estoy de la comida al salón Y se hace un moño Ustedes no ven porque Que no me gusta tener los sueltos Porque eso Esa sobada y ese paquí Y ese pa allá Nada chicos Les muestro cuando vengan los niños Los que trajeron Porque ellos andan en una actividad Que van a dar juguetes Que van a dar una merienda No se van a ver cuando ellos vengan Que traen Si me oyen la voz así Un poco fañosa Es que tengo gritos Si Su amiga tiene gritos Así que nos estaremos viendo Ahorita Bye Música 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 como no va miren esta en el suelo yo he hecho las sopitas y 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